¡Suscríbete al canal! Y también a través de 92.5 Acción Radio aquí en Tegucigalpa y también en San Pedro Sula. Ya están listos nuestros compañeros ubicados en los diferentes puntos del territorio nacional. Aquí en el Distrito Central, nuestro compañero Luis Durón, Walter Pérez y Daniela Mejía. Y en la zona norte del país, Mariela Manzanares. Seguimos con la información. Porque hay una inmigración tremenda, porque no tenemos las oportunidades aquí tampoco, ¿verdad? No les estamos dando oportunidades para que varios miembros de la familia puedan trabajar. Con más de 150 empresarios en la ceiba, aquí en San Pedro Sula y en otros lados del país, la gente siente que el país está estancado. Y comenzamos con la información. Y según el COEP en Honduras, hay un estancamiento económico, producto de que para los funcionarios la prioridad es de carácter político. Con suma preocupación ve la clase empresarial el desarrollo del país en temas de inversión y crecimiento económico, ya que de acuerdo con el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, los gobernantes están centrados en asuntos políticos. Yo estuve en un evento con más de 150 empresarios en la ceiba, aquí en San Pedro Sula y en otros lados del país, la gente siente que el país está estancado, que no avanza, que no hay crecimiento económico, que hay muchas limitantes a la inversión. Yo creo que el estancamiento está en las prioridades. Las prioridades son meramente políticas. Y no son prioridades de bienestar socioeconómico para la población. De igual forma, el reconocido empresario Luis Larache lamenta que en diversos rubros se estén perdiendo empleos y enfatiza en la necesidad de que Honduras ofrezca oportunidades a sus ciudadanos para evitar que continúe la fuga de mano de obra. Honduras lo que necesita es más inversión para darle más oportunidad a nuestra gente. Por eso es que la migración se está incrementando, se están yendo las familias completas, ¿verdad? Y eso es doloroso. No tenemos ni gente para cosechar café, que siempre en las temporadas escasea, pero ahorita es más grave que nunca. Igualmente en la parte de los artesanos, en la parte de los carpinteros, en la parte de los mecánicos, en la parte de operadores de maquinaria, todos los sectores están ávidos de mano de obra calificada porque hay una inmigración tremenda, porque no tenemos las oportunidades aquí tampoco, ¿verdad? No les estamos dando oportunidades para que varios miembros de la familia puedan trabajar en empresa. En tal sentido, el sector privado ha hecho un llamado para que se priorice la creación de empleos generando el ambiente propicio de inversión local y extranjera, misma que según reportes del Banco Central de Honduras, cayó un 39.2% en el primer trimestre del 2023. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Y siempre en temas económicos, el director del Servicio de Administración de Rentas expresó que tienen una proyección de recaudación de impuestos para el próximo año, el 2024, de 156 mil millones de lempiras. Estimación que el economista Carlos Urbizo estima correcta, pero asegura que se trata de un aumento en el mismo movimiento económico de la actualidad. Sí, creo posible. Es que la economía crece, aunque no lo vea el pueblo, pero hay más población, hay más consumo de arroz, de maíz, de ropa, de medicinas, todo sube ahí 3, 4% más o menos en números reales, ¿verdad? Y en números ya con la inflación tal vez un 8 o 10%. Así que lo que hoy están proyectando es únicamente más de lo mismo. ¿De dónde va a salir el crecimiento de las inversiones? Hay inversiones nuevas en Honduras, hay inversiones de expansión, hay inversiones por nuevos negocios nacionales. Olvídese del extranjero. Si la inversión nacional es 200 veces más importante que la extranjera, según los cálculos de Hernando de Soto. Así que eso no es nada impresionante. Y comenzamos con nuestros contactos en directo. Y a esta hora de la mañana nuestro compañero Luis Durón se encuentra con el diputado, exdiputado nacionalista, que nos habla sobre la marcha que se realizó el día sábado por parte de los sectores de oposición. Muy buenos días, Luis, te escuchamos. Así es, muy buenos días, Ana. Así como está lo manifestado, me acompaña David Chávez, presidente del Partido Nacional de Honduras, en torno a esta marcha del pasado sábado, donde aproximadamente unas 20.000 personas salieron a marchar por este bloque. David, sin duda que las exigencias son los verdaderos problemas, las soluciones a los problemas de desempleo, que no hay medicinas, no hay trabajo. La verdad que está complicada la situación en el país. Bueno, Honduras tiene enormes problemas por la falta, diríamos, de capacidad, de no poder mantener un Estado de Derecho que permita inversión y que genere trabajo. Por excusas y excusas, cuando uno llega a gobernar, un gobernante no ocupa excusas, ocupa saber ya las soluciones por las cuales se postuló a este puesto. Creo que hoy el tiempo ya pasó, ya llevan casi dos años de gobierno, ya se les va a terminar su periodo presidencial y nos vamos a caer en excusas. Entonces, eso no puede ser posible. El hecho de estar culpando al pasado, al pasado y al pasado, sí que fueron electos para precisamente solucionar los problemas. Y más bien, ha empeorado muchísimo la situación en temas de seguridad, en temas de inversión, en temas de trabajo. En el gobierno no hay, aquí no hay nada. Y la gente cada día sale afuera del país buscando una oportunidad que le pueda mejorar la vida. Antes viajaba el papá, hoy viaja el papá, la mamá y todos los hijos. Y no miran una esperanza. Y con una agenda política de una persona que quiere ver este país a la izquierda, pues la oposición para eso está, para pararle sus maquiavélicas intenciones. Ahora, en el tema del fiscal, ellos aseguran, los de Libertad de Refundación, de que ustedes no quieren elegir un fiscal, pero ¿ustedes están preparados para poder elegirlo al momento que digan? Si son excusas, si hay pláticas de manera permanente con todos, con Libertad, Refundación, con PCH, con Partido Liberal, va a haber que elegir de la nómina de cinco. O sea, no le pongan tres patas al gato. O sea, va a haber que elegir, elijamos la mejor opción. Eso es todo. ¿Están listos para que se, en tiempo y forma? La mejor opción hay que elegir. Y no sé si estamos claros, pero no un fiscal a la talla y medida de Melcelaya. Bueno, gracias. Ya han escuchado ustedes al presidente del Partido Nacional, David Chávez, donde asegura que la razón de esta marcha o de este bloque que se ha conformado es para darle solución a los verdaderos problemas que enfrentan los hondureños. Y en cuanto al tema del fiscal general, asegura que el Partido Nacional está listo para elegirlo cuando Libertad de Refundación convoque para la elección de las autoridades del Ministerio Público. Compañeros, retorno con ustedes al estudio. Gracias a nuestro compañero Luis Durón. Y seguimos obteniendo más reacciones en torno al bloque de oposición. Y es que hay analistas que aseguran que estos están utilizando a Salvador Nasralla como bandera. Nuestro compañero Walter Pérez nos comparte más detalles. Adelante, Walter. Gracias, compañeros. El abogado José Zúñiga me acompaña en estos momentos a su análisis en torno a esta marcha realizada este pasado fin de semana por el bloque de oposición. Abogado, para este 29 también está convocada otra marcha que la indicó en su momento a la mandataria Castro cómo analizar esto. ¿Será positivo todo este escenario para el país? ¿Estamos en un proceso de elección del fiscal también? Sí, muy buenos días. Recuerde que el hecho de la marcha que se dio el fin de semana es válido. Jurídicamente hablando, el derecho a manifestarse de manera ordenada y pacífica, respetando sobre todo, como dicen, la inversión privada. Es una, podríamos decir, una marcha de orden pacífico. En una democracia, obviamente, usted no va a tener a todos los sectores contentos. Y la otra marcha que está convocada también para finales de este mes, en pro de la elección del fiscal general, también, en todo caso, si se llegara a dar, es una marcha que, vuelvo y le repito, es válida. ¿Por qué? Porque el pueblo hondureño se va a manifestar, obviamente, en base a un derecho constitucional, y no solo un derecho constitucional, un derecho humano, que es el derecho a pronunciarse y manifestarse sobre aquellos requerimientos que el pueblo exige y que son válidos para el mejor funcionamiento de una democracia en Honduras. Recuerde que el artículo 232 de la Constitución de la República a usted le establece el organigrama o cómo funciona el Ministerio Público. Ojo, eso sí, que debe de ir separado de cualquier sectarismo de orden político. La historia nos ha indicado desde 1994 que funciona el Ministerio Público, que ha sido un ente que el puesto de fiscal general lo ha ocupado, como dicen, el fiscal del partido de gobierno y fiscal adjunto a la segunda mayor fuerza política. Pero por ahí, por ahí está o se ha escuchado que el director de fiscales puede ser una de las figuras que esté peleando el partido nacional para que se pueda elegir a ese Ministerio Público. Entre esas negociaciones que conocemos dentro de la clase política está que el fiscal general, perdón, que el director de fiscales pueda ser un arma de negociación para el partido nacional dentro del Ministerio Público. Entre las ideologías que tienen estas marchas ahora, la manzana de la discordia, es el ingeniero Salvador Narrala. Sí, mire qué interesante, porque la verdad es que la figura del señor Salvador Narrala, como designado presidencial y como parte del gobierno, está siendo de cierta manera aprovechada por un sector político opositor que lo están usando como bandera de lucha y como vocería, podríamos decir, y como lo podríamos decir también en buen catracho, cierta clase política opositora está jalando agua a su molino, utilizándolo a él para poder ganar adeptos de cara a las elecciones que se puedan dar en el año 2025. Muchas gracias, el abogado José Zúñiga, su análisis en torno a estas marchas convocadas. Mi reporte, compañero, con ustedes. Muchas gracias a Walter Pérez. Y siempre en este mismo tema, para Miguel Briseño, la marcha del día sábado solo mostró la decadencia por parte de la oposición. Nuestra compañera Daniela Mejía nos tiene todas las reacciones. Muchas gracias, en efecto, en este momento me acompaña Miguel Briseño, quien es comisionado presidencial del medio ambiente. Siempre hablando en torno a esta marcha, porque salen a luz algunos videos donde se muestra algunos pagos que se les están haciendo, pues, a las personas que acompañaron esta misma. ¿Cómo interpretar esto o cómo lo toman? Bueno, muchas gracias, mire, lo tomamos de donde viene, que realmente sabemos de que las personas que siguen al Partido Nacional, muchas veces lo siguen solo por 50 lempiras, por una excursión, porque voy a Tebus y Galpa, o porque realmente andan entregando algunas cosas ahí, como comida, como la misma, panes con motaza, como decimos anteriormente. Realmente lo que nosotros nos dejó esta marcha del sábado realmente es una decadencia de la oposición, que dan pena. O sea, después de tener unas grandes masas, ahora lo que tienen son 4.000 entre 5.000 personas nada más. Y nadie más le puede dar este dato, porque yo estuve en las calles y yo soy el que he sabido cuántas personas llegan en cada manifestación, porque hemos estado desde 20, 100, 200 hasta 350.000 personas, así que nadie me va a engañar. Ellos más o menos manifestaron 5.000 personas y esto es una clara decadencia de ellos y un mandato que le da el mismo pueblo. Que están hartos de mentiras, que están hartos de liderazgos vencidos, de liderazgos que están comprometidos con el narcotráfico, con los crímenes organizados y no con el país. ¿Cómo interpretar estas convocatorias? Porque actualmente se ha mencionado que por parte de Salvador Nasrara se seguirá remitiendo este tipo de convocatorias para exigir algunas cosas respecto a las decisiones del Congreso Nacional. Bueno, pero es que es ahí donde nosotros no entendemos. Ellos hablan de la democracia del país, la defensa de la democracia, pero ustedes en las consignas que vieron en ningún momento están hablando a favor de algo del país, en ningún momento están diciendo que queremos un Ministerio Público Independiente, en ningún momento están diciendo que queremos esto y lo otro. Lo que están diciendo es que quieren que nos salgamos como gobierno. Entonces eso no es buscar democracia, eso es andar haciendo estrategias para destabilizar el gobierno, para hacer golpes de Estado y para que puedan imponerse ellos. Pero eso ya no les va a resultar. Eso les resultó en el 2009, donde no estábamos preparados. Pero en este momento el pueblo hondureño está claro de las personas que están ahí son personas nefastas, son personas dinosaurios que realmente están viviendo en el país en el letargo y que creen que los hondureños somos tontos y eso no va a pasar. ¿Qué esperar de este bloque de oposición? Que van de menos a menos. De menos a menos. No van a llegar a nada y que realmente si ellos pensaron que iban a dar un paso, más bien nos retrocedieron mil pasos porque el pueblo hondureño se está dando cuenta mucho más de quién es cada quien en este país. ¿Puede tener algo que ver con las elecciones que se avecinan ahorita? Sí, es claro, es la insurrección, entre comillas, del Partido Nacional comenzó cuando ya comenzaba lo que es la elección del Ministerio Público y que ellos saben de que al tener una persona ahí verdaderamente que trabaje para la justicia, para que haga los requerimientos que tiene que hacer al crimen organizado, tiene que, pues, temor porque vienen personas honestas y si queda el que está actualmente, que está ilegal también, que fue reelecto o ilegal, que les ha sido socio de ellos y que no han hecho nada, pues, están tranquilos. Mientras viene otro, ellos saben de que van directamente al pozo o a la tolva. Muchísimas gracias. Declaraciones de Miguel Briceño, comisionado presidencial del Medio Ambiente. Con este reporte yo retorno con ustedes. Gracias a Daniela Mejía por compartir estas reacciones con nosotros. De inmediato vamos a establecer un contacto telefónico con el diputado, el doctor Carlos Sumaña. Él pertenece al Partido Salvador de Honduras. Vamos a tratar de dialogar con él en torno a la representación del PSH en esta comisión especial para la elección del fiscal general y adjunto en el Congreso Nacional. Buen día, diputado, nos escucha. Muy buen día, sí, a que le estamos escuchando. Bueno, quiero informarle a su inmenso auditorio que la doctora Ligia Ramos ha renunciado de manera irrevocable a pertenecer a la comisión multipartidaria en el Congreso Nacional para la elección del fiscal. Entonces, por lo tanto, en este momento del Partido Salvador de Honduras su bancada no cuenta con representantes y esperamos que el ingeniero redondo nombre al abogado Yossi Toscano, pues de lo contrario no tendremos representación en la comisión multipartidaria. ¿Esperan ustedes, diputado, que la Junta Directiva tome acción a la petición de ustedes de nombrar a Yossi Toscano? ¿O qué es lo que esperan que pase? Bueno, nosotros esperamos de que haya una rectificación y que nombren al abogado Toscano, pero en las últimas declaraciones que dio el ingeniero redondo dijo que eso era cosa juzgada y vamos a ver qué sucede. O sea, yo pienso que él no va a nombrar a nadie del partido y por lo tanto nos quedaremos sin representación, pero vamos a ver qué sucede si él lo pensó muy bien este fin de semana porque la diputada Ramos nos confirmó que ya le había manifestado que renunciaba irrevocablemente. ¿Conoce usted, diputado, el motivo de esta renuncia y también qué pasaría si el PSH se queda sin representación en esta comisión tan importante? Bueno, no, la doctora Ligia lo informó claramente que ella no quería estar y que se aceptaba los designios de la bancada en el sentido de que fuera el abogado Toscano. Eso se lo había dicho, nos lo confirmó en una reunión Zoom. Ella no ha estado bien de salud, está con COVID-19 y hasta este fin de semana ya estuvo en mejores condiciones. Sin embargo, tuvimos una reunión de bancada vía Zoom donde estuvimos todos los miembros de la bancada, propietarios y algunos suplentes y se llegó a la conclusión y ella nos informó que había aceptado renunciar irrevocablemente y que le iba a pedir al ingeniero Redondo que nombrara otro representante y en este caso fuera el abogado Toscano. Para ir finalizando, diputado, en torno a la elección del fiscal, este mismo tema que estamos tocando, ¿usted cree que ya esta semana que viene hayan avances de parte de la comisión? Van a establecer el mecanismo de las audiencias públicas y otras situaciones. Pero le voy a ser honesto, si el ingeniero Redondo desea que la fórmula matemática que él dijo en una conferencia de prensa el Partido Salvador de Honduras sume, deberá nombrar al abogado Toscano como representante nuestro. Si usted me pregunta, ¿va a haber elección de fiscal? Si hoy fuera la elección del fiscal lo tendríamos, la respuesta es no. No tienen los votos 86 para hacer esto. Es más, le puedo confirmar a su inmenso auditorio que los nacionalistas van a insurrección parlamentaria el día de mañana. Y estamos muy, muy preocupados con la situación de la ley que nos puedan meter ahí. El ingeniero Redondo dijo que se iba a discutir la ley de los chips, de las telecomunicaciones, y a nosotros no nos parece prudente que se vaya a discutir una ley porque ahí lo que va a suceder es que no se va a poder escuchar nada. Y ellos ya confirmaron que van rumbo a la insurrección y por lo tanto no tienen los votos para el fiscal. No hay consensos, no hay diálogos, y esto está empantanado ya faltando prácticamente ocho días para tener que elegir al fiscal. Gracias, diputado. Agradecemos su atención y seguimos nosotros analizando este tema del fiscal general. Está complicada la situación, pero el PSH entonces ya tiene establecida cuál es su posición. Si no nombran a Yoshi Toscano como representante del Partido Salvador de Honduras, en esta comisión especial no van a obtener los votos. Los votos del PSH que ellos los cuentan como nueve. Nueve sin contar el de Luis Redondo. Así que de esta manera se desarrolla la situación en torno a la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público. Recuerde usted que se necesita mayoría calificada, 86 votos. Por lo tanto, debe tener apoyo, en este caso, el Partido en Poder, libre, apoyo del PSH, del Partido Liberal y del Partido Nacional. Pero vamos a seguir nosotros al pendiente de cómo siguen midiendo fuerzas en el Congreso Nacional para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público. Gracias por continuar con nosotros aquí en Hola Honduras. Y seguimos con más información. Y aunque es un proceso tedioso, la Cancillería pide a las familias de migrantes fallecidos en el país paciencia en no afectar el proceso de repatriación, ya que muchos solicitan servicios de funerarias, perdiendo así que sea el Estado quienes les ayude a facilitar esta causa, en la que ya se contabilizan 170 con nacionales repatriados. En 170 repatriaciones ya hechas por la Cancillería, claro, hay más casos de con nacionales que han fallecido por diversas situaciones en el mundo, pero hay gran parte que se ha hecho con fondos propios de las familias, pero nuestros hemos traído 170 cuerpos de con nacionales aproximadamente, estaríamos hablando de uno cada dos días o uno cada día. Hemos traído cuerpos de los 18 departamentos del país y en efecto, pues, avisarle a las personas que cuando tengan un caso de repatriación pueden acudir también a la Cancillería o al consulado más cercano para que nosotros iniciemos el proceso y si quieren que la Cancillería, pues, les apoye con los fondos que la Presidenta y el Canciller han dispuesto para este tema, pues, pueden ellos acudir a nosotros, pero no contratar una funeraria porque en efecto, si contratan una funeraria, ya no podríamos nosotros absorber el monto que valga la repatriación. Inmediato nos enlazamos con Selvin Eucet hasta la zona sur del país porque es lamentable, continúa la violencia en el territorio nacional, han asesinado a un dirigente campesino en esta zona del país. Cuéntenos, Selvin, ¿qué sucedió? Así es, compañeros en Estudios, al habla con el vocero de la Policía, Carlos Aguirre, que nos va a dar el resumen del fin de semana, donde recalcan dos muertes de manera violenta en este departamento. Así es, muy buenos días, la Policía Nacional sigue implementando distintas estrategias. En resumen, se han detenido a 39 personas por distintas faltas, se han decomitado unas retas, una en calidad de abandono, pero con reporte de robo, asimismo, decomiso de dos armas blancas y también se han detenido a 11 personas por delito. En ese sentido, las últimas detenciones se dan en la frontera de Nicaragua y Honduras. Se detiene a un sujeto originario de Choluteca, a quien se le supone responsable del delito de tráfico ilegal de personas. Se le ha decomisado un vehículo tipo picot color plateado, donde conducía ocho personas de origen ecuatoriana y un cubano. Asimismo, la detención de un ciudadano por tráfico de droga, un joven de 33 años de edad, oriundo de Quimistán, Santa Bárbara, se le ha decomisado droga, cocaína y también dinero en efectivo en el puesto de control de Pavana. Dos personas detenidas por maltrato familiar, que también van a ser puestas ante los tribunales de justicia al día de hoy. Y en relación a la incidencia, se hacen los levantamientos cadavéricos de dos personas. Uno en el sector de Lograje, Namasigüe, donde este perdió la vida de manera violenta. Este ciudadano se conducía a bordo, o se conducía hacia donde sus padres en la aldea de San Bernardo, cuando fue alcanzado por individuos que sin mediar palabra dispararon sobre la humanidad de este mismo. También se recalca la muerte de una persona en el sector de la invasión, Mel Zelaya, donde también perdió la vida don Hernán García, de 40 años de edad, a quien pues era un guardia de seguridad y era un líder de la asociación de campesinos de esta invasión, Mel Zelaya. El levantamiento pues se hizo en su casa habitación, en el sector de la colonia Fe y Esperanza. Las hipótesis, las dos hipótesis se manejan que podría ser ajustes de cuenta. El primer caso de Dávila en el sector de Lograje tenía antecedentes de haber estado preso cada 15 años y que había recorrado la libertad hace tres años por el delito de homicidio simple, tentativa de homicidio y también asesinato en perjuicio de cinco personas. Y el último caso de don Hernán García, una persona tenía una orden de captura pendiente por el delito de amenazas. Bueno, muchas gracias. Ahí está el vocero de la policía, Carlos Aguirre. Entonces, resumiendo todo lo que ha pasado durante este fin de semana, muere pues un dirigente campesino que pues estaba ahí en la que es esta invasión, ciudad Mel Zelaya. Por otro lado, pues el otro pues estuvo recluido 15 años y acaba de salir de su libertad, acaba de recorrar su libertad y también murió de manera violenta. Esto es lo más relevante que puedo destacar desde Choluteca. Regreso al set principal. Muchas gracias a Selvin y a usted y nosotros cambiamos de información y es que aseguran e incineran plantación de droga en el sector de La Esperanza, en Lloro. Elementos de la policía militar del orden público en coordinación con la dirección de lucha contra el narcotráfico erradicó, destruyó e incineró una plantación de 142 mil plántulas de supuesta marihuana sembradas en cuatro manzanas de extensión territorial. Además, fueron destruidas dos edificaciones de estructura de madera y nylon y 130 libras de hierba seca marihuana en cuatro sacos. Matan a una mujer y van a dejar su cuerpo en zona comercial de Gracias Lempira. La víctima fue identificada como Ana Mercedes Moreno, de 45 años de edad, residente en la colonia San Cristóbal. Se presume que le quitaron la vida estrangulándola y posteriormente fueron a arrojar su cuerpo semidesnudo al centro de este municipio. Hasta el momento se desconoce el por qué le habrían quitado la vida a esta mujer. Y un hombre fue detenido tras una denuncia por el abuso sexual de una menor de edad por agentes policiales del municipio de Sabana Grande en Francisco Morazán. Los familiares de la víctima se apersonaron a la instancia policial para denunciar el hecho, lo que originó que patrullajes localizaran e identificaran y posteriormente detuvieran al implicado. El presunto violador es un hombre de 33 años, originario y residente en la aldea Carbonera, sitio donde se produjo la presión. Y dos hombres murieron y otros dos resultaron heridos a las afueras de una discoteca donde se desató un tiroteo la madrugada de este domingo en el Boulevard Adelmo Rivera, en el municipio de Sonaguera, Colón. Las víctimas fueron identificadas como Orlin Sarmiento Mayrena, un ex policía asignado a la CEIBA en Atlántida, y Ricardo Ulises Peralta Antunes Sarmiento. Era ex vocero de la unidad departamental de Atlántida y hace más de siete años se había retirado de la Policía Nacional. De acuerdo a las versiones preliminares, los hombres se encontraban a las afueras del centro nocturno cuando se desató un tiroteo. Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos en la calle y hasta ahí llegó personal de medicina forense a realizar los levantamientos respectivos. Y un bus de la ruta interurbana que se dirigía desde la comunidad de La Rosa hacia el municipio de Zulaco, en el departamento de Lloro, estuvo a punto de causar una tragedia. Según versiones, el vehículo no le funcionaron los frenos y el chofer, para evitar una desgracia más grande, decidió estrellarse en la orilla de la calle y así evitar y así salvar la vida de los pasajeros. No se registraron personas heridas y según la información se transportaron al menos unas 70 personas. Continuamos con más aquí en Hola Honduras y a esta hora le presentamos el estado del clima para las siguientes horas. Tenemos que detallarle las condiciones climatológicas para este día como también para la próxima jornada a nivel nacional. Este día, esta mañana, ha ingresado una nueva onda tropical al territorio nacional, el cual podría estarnos cambiando completamente las condiciones del tiempo. ¿A qué nos referimos? Podrían estarse registrando presencia de lluvias significativas en distintos sectores del país. Con mayor intensidad, como podemos ver en esta imagen satelital, se concentra específicamente en la zona occidente, parte del oriente y noroccidente del país. No descartamos que en la zona central se pueden estar registrando presencia de algunas ligeras lloviznas, si podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y vientos rachados. Así que nos vamos a mantener muy atentos ante el pronóstico de lluvia que se va a estar registrando para este día, como también para la próxima jornada a nivel nacional y sobre todo en la zona occidental del país. En cuanto a las temperaturas en los extremos del día, hablando específicamente de Tegucigalpa, esperamos temperaturas máximas de 31 grados centígrados, mientras que las mínimas alcanzando los 19 grados centígrados. No descartamos lluvias en Tegucigalpa y de estarse registrando será en horas de la tarde-noche, podrían venir acompañadas, sí, de actividad eléctrica y vientos rachados. En la zona central, en Comayagua, el pronóstico de lluvia podría estarse registrando en los sectores altos y montañosos, las temperaturas máximas de 31 grados centígrados, mientras que las mínimas alcanzando los 21 grados centígrados dentro de los rangos normales. Para San Pedro Sula, en la zona norte del país, el pronóstico de lluvias se mantiene, las temperaturas también se mantienen siendo elevadas, alcanzando 33 grados centígrados las máximas y mínimas de 23 grados centígrados. En otros sectores importantes del territorio nacional, en la zona occidental, es donde les detallaba hace unos instantes, esperan la mayor concentración de lluvias para este día, como también para la próxima jornada. Las temperaturas estarán rondando entre los 33, 34 grados centígrados dentro de los rangos normales y las mínimas de 21 grados centígrados. Para Ayuzcarán, los nublados ocasionales se mantienen, el pronóstico de lluvia también se mantiene, las temperaturas siguen siendo cálidas, alcanzando 31 grados centígrados las máximas y mínimas de 19 grados centígrados. Para la bella isla de Roatán, máximas de 29 grados centígrados, el pronóstico de lluvia se va a mantener para este día y las mínimas alcanzando entre los 25 y 26 grados centígrados. Seguimos detallando las condiciones climatológicas siempre en el occidente del país, en Santa Rosa de Copán, pronóstico de lluvia, temperaturas máximas ya registran un leve descenso en las mismas, alcanzando 26 grados centígrados las máximas y mínimas llegando hasta los 16 grados centígrados. Para La Esperanza, la ciudad más fresca de todo el territorio nacional, las temperaturas se mantienen relativamente estables, como es de costumbre en este sector, las mínimas alcanzando entre los 15 y 14 grados centígrados. Para Nuevo Ocotepeque, nublados ocasionales, pronóstico de lluvia, temperaturas máximas de 29 grados centígrados y las mínimas alcanzando los 20 grados centígrados. Finalizamos con el oleaje para todos los pescadores artesanales a esta hora de la mañana. En el mar Caribe, dentro de los rangos normales, de 1 a 3 pies de altura, de igual forma en el Golfo de Fonseca, de 1 a 3 pies de altura. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, vamos a continuar con más información en Hola Honduras esta mañana. Muchas gracias Alejandra Riviera y nosotros continuamos con más. Y es que una nueva onda tropical ingresó al país, misma que va a dejar varias lluvias en muchos departamentos. Tenemos lo que es el ingreso y el desplazamiento de una nueva onda tropical. Esta nueva onda tropical, pues, nos vendrá a generar cambios en las diferentes variables meteorológicas, de manera que tendremos incremento en la nubosidad. Tendremos la presencia de lluvias, lluvias, chubascos, leves en la mayor parte del territorio. Pero estas precipitaciones esperamos de que se presenten con mayor intensidad y acompañadas de actividad eléctrica, ahí sobre la región oriental. La temporada lluviosa, pues, estaría ya prácticamente normalizando en los primeros días de septiembre. Normalizándose dentro de lo que cabe, porque recordamos de que estamos en año niño y las precipitaciones son un poco deficitaria. Así que la canícula, pues, reitero, estará terminando en los últimos días de este mes de agosto, dando lugar ya prácticamente a la temporada lluviosa en sí, donde las precipitaciones van a ser un poco más constantes, pero siempre deficitarias. Seguimos con la información y la presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, manifiesta que es de suma importancia que el país aumente sus niveles de producción agrícola para que no se dependa de las importaciones y, por el contrario, se exporte la producción hondureña, incrementando así el ingreso de divisas. Honduras tiene enorme potencial en materia agrícola, en materia forestal. Hemos visto la actividad desarrollada por la Secretaría de Agricultura, que ha canalizado a nivel nacional y sobre todo a los pequeños productores, el bono agrícola, el bono ganadero, el bono al café. Son insumos que son importantes para que se dé esta actividad. Gracias a Dios por lo que yo he visto en mi recorrido hacia la ciudad de San Pedro Sula y el día de ayer yo estuve también en Puerto Cortés. Ya uno ve las milpas, la caña de azúcar, que no nos ha pegado tan fuerte el cambio climático, que la expectativa era de alta sequía para este año. Y mucho malestar por parte de los locatarios del Mercado Guamilito, que aseguran que le han dado un golpe al bolsillo con el pago de alquiler, por el cual han interpuesto un reclamo administrativo en la Municipalidad de San Pedro Sula. Como Junta Directiva del Mercado Central hemos presentado un reclamo administrativo a la Corporación Municipal en vista de que nosotros, en comparación con los otros mercados, somos el mercado que más estamos pagando la tarifa diaria. Y las ventas tampoco están como para decir que nosotros podemos estar absorbiendo tanto incremento. Entonces estamos haciendo en el reclamo que se revise la tarifa. Porque desde que el mercado sufrió el incendio y luego fue reestructurado, se hizo un reajuste a la tarifa diaria. Nosotros antes pagábamos, en el área de las tortillas, pagábamos siete lempiras. Claro, todo ha aumentado, pero no es para que nos cobren esa cantidad que nos están cobrando. Bueno, a algunas compañeras yo les he preguntado y me dicen, no, si yo más bien hasta dinero prestado saco para pagar, porque también tenemos competencias desleales fuera del mercado. Entonces a nosotros todo eso nos perjudica. Nosotros queremos o todos adentro o todos afuera, pero que se nos ayude en algo, que revise. Gracias por seguir con Hola Honduras. Y a esta hora nos vamos a enlazar con Mariela Manzanares, hasta la zona norte del país. Nos tiene importante información sobre el Colegio de Abogados. Van a elecciones. Mariela, coméntenos. Buenos días, en el Estudio Central de Hola Honduras. Feliz inicio de semana. A mi lado la abogada Selena Hernández. Para conversar, abogada, ya comienzan con los preparativos de las campañas para la elección de la nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados de San Pedro Sula. Usted postulándose a la presidencia. ¿Cómo avanza hasta esta instancia alguno de los procesos? Buenos días. Gracias, buenos días, por el espacio para poder también comunicarle a la ciudadanía y especialmente a los colegas de nuestro país que ya iniciamos como Frente Patria y Justicia las actividades para dar en conocimiento cuáles son los proyectos del movimiento Juntos por el Cambio donde va la abogada Ana Cardona a la presidencia nacional y, en mi caso, yo, Selena Hernández, a la presidencia del capítulo de San Pedro Sula. Hemos hecho un importante avance conociendo las visitas de los colegas, proyectando con ellos cuáles son las propuestas nuestras, entre otras actividades que hemos realizado. Bueno, abogada, y que por otro lado no podemos obviar el hecho de la ola delincuencial que se ha generado para ustedes como profesionales del derecho. Bueno, hay afectación, hay muchos colegas suyos que han perdido la vida de una manera violenta. ¿Se espera que hayan nuevos mecanismos de defensa y, en este caso, un respeto a los derechos humanos? Efectivamente, a través del Colegio de Abogados se piensan hacer los pronunciamientos correspondientes, solicitar a las autoridades que gestionen métodos para poder tener una respuesta sobre ese alto impacto de crímenes que han quedado sin resolver, donde los profesionales del derecho han sido víctimas. Bueno, y por otro lado, abogada, ya para culminar ese enlace en directo, ¿se esperan que ya el proceso se dé a conocer a comienzos del año entrante? ¿O para ese año qué tipo de respuesta estaremos viendo de parte de ustedes para ese nuevo proceso electoral? Bien, la contienda interna del Colegio de Abogados es a finales de enero, principios de febrero del año entrante. Las elecciones generales son en el 2000, perdón, en marzo del 2024. Y es así que, a través de, durante este periodo que ya comenzamos, las actividades, las visitas y dar conocimiento de las propuestas, es que vamos sumando a los colegas en esta participación activa para poder alzar la voz a través de la Junta Directiva Nacional, de las juntas directivas locales y unirnos como Colegio de Abogados. Bueno, gracias. Escuchamos en este momento a la abogada Selena Fernández, que nos brinda más información en torno a ese tema. Nuevamente vuelvo a hacer el estudio principal. Muchas gracias a Mariela Mazzanares y a esta hora de la mañana le presentamos toda la información deportiva con nuestro compañero Manuel Alejandro Blanco. Bienvenidos al segmento de deportes. El desenlace parecía ineludible. El Inter de Miami, de Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquet y del hondureño David Ruiz lograron el sábado su primer título frente al Nashville en la final de la Leeds Cup, un partido concluido 10-9 en la tanda de penaltis que pareció eterna. El astro argentino, autor de un nuevo gol, escribió así otra página de su gloriosa historia, llevando al Inter de Miami, el peor clasificado de la MLS, hasta la victoria en la Leeds Cup, un torneo en el que compitieron 47 equipos de la Liga Norteamericana y de la Mexicana. No fue fácil y hubo que esperar. A que los dos porteros lanzaran sus penaltis para conocer el desenlace tras un encuentro concluido a uno en el tiempo reglamentario. De esta manera, el hondureño David Ruiz alza un trofeo al lado de las estrellas ex-barcelonistas. España es campeona del mundo. La selección ha ganado a Inglaterra en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que fueron sede del torneo FIFA. Las españolas se han impuesto después de un partido en que Inglaterra empezó dominando la posición y teniendo más ocasiones. Olga Carmona abrió el marcador al minuto 29 de la primera parte, tras correr al contragolpe por la banda izquierda y mandar un disparo imparable al segundo palo, donde Erfs, la cancervera de Inglaterra, no pudo alcanzarlo. De esa manera, concluyó el partido, ya que Inglaterra fue incapaz de horadar la portería de la furia española. Bueno, y Lionel Messi ya obtuvo su primer título en la MLS, Ana. Emocionada, la verdad, muchas personas que son fanáticos, principalmente de este jugador. Así es, bueno, hemos llegado al fin de este espacio informativo. Gracias por habernos acompañado. Queda con ustedes, Café Caliente. Feliz día. ¡Gracias!